Buen día, te saludo con gusto desde Guajuapan de León. Te informo que Manuel Guzmán Carrasco, presidente municipal de Putla Villa de Guerrero, informó que junto a la presidenta municipal de San Sebastián Tecomaxlahuaca, ofrece 20 mil pesos en efectivo para quien proporciona información del paradero de Hilario Casildo Camarillo, accidentado la noche del pasado viernes en la carretera federal 125 Alfonso Pérez Gasga. Mencionó que luego de volcar a bordo de una camioneta de la empresa Bimbo a la altura del paraje Río Pájaro, el personal calificado dictaminó que el cuerpo fue arrastrado por la corriente del río, por lo que este lunes continuaron con la búsqueda. Explicó que siguen los trabajos de reparación en la vía en el kilómetro 121, donde continúan dando el paso peatonal hasta que el camino esté seguro para que los vehículos puedan transitar sin algún peligro. Expresó su agradecimiento al residente de conservación de la Secretaría de Caminos y Transportes por la coordinación desde el primer momento del siniestro, así como a la presidenta de Tecomaxlahuaca, Eligia Magdalena Racine, por sumarse a las labores de rescate. Enfatizó que conforme a las valoraciones, irán habilitando el paso para carros medianos. Asimismo, indicó que entre las comunidades de El Carrizal y San Andrés Chicaguastla se presentó otro corte en la carretera. Comentó que por el momento sugieren a los automovilistas tomar la ruta de la hacienda Cimatlán para llegar a la capital y la desvación de La Paz, Santa Cruz y Tundugia para salir al municipio de Asunción, Tlaxiaco, recorrido que se hacen aproximadamente cuatro horas y media. En tanto, la Secretaría General de Gobierno abundó que este fin de semana se llevaron a cabo las maniobras para extraer la unidad de motor que se encontraba sepultada ante los escombros. También se sumó la unidad canina de la Secretaría de Seguridad Pública y trabajadores de la empresa Bimbo. Sin embargo, únicamente encontraron la cartera y las identificaciones de Hilario Casildo. La presidenta municipal de Crete, Comax Tlahuaca, solicitaría una brigada interinstitucional para continuar con la búsqueda del cuerpo. De igual forma, el edil de Putla facilitó una planta de luz para seguir con los trabajos de rescate durante la noche. La autoridad recomendó a la población respetar los señalamientos y usar las vías alternas, pues el paso en el kilómetro 121 continuará cerrado en su totalidad. Este me reporta hasta el momento. Buenas tardes. Gracias.